hola tengo hoy una receta de esas que hacía mi abuelita una receta de aprovechamiento una receta en la que vamos a utilizar un ingrediente que normalmente se va a la basura casi yo te puedo decir que el 98 por ciento de las veces termina en la basura y es un desperdicio porque además de que nos lo podemos comer sin ningún problema es una fuente de nutrimentos para el cuerpo te voy a ir explicando mientras lo mientras lo vamos preparando esto es cáscara de papa o de patata la piel eso que siempre cortamos y tiramos a la basura pues ahora vas a ver cómo se cocina y queda riquísimo vamos a necesitar para esto esta patata yo la tuve remojada bueno la cáscara de la patata o de papa la tuve remojando dos días en agua con sal primero la enjuague muy bien obviamente antes de coser las papas primero las lavamos les quitamos el exceso de tierra y luego las remojé en sal ya si han estado remojadas en sal durante dos días tengo también dos tomate espera o jitomate guaje tengo media cebolla tengo un chilito y tengo un ajo de muy buen tamaño vamos a empezar picando todo esto y te voy contando las propiedades que tiene la cáscara de papa el fuego lo tenemos en medio tirándole para mucho medio alto y vamos a poner la sartén le ponemos aceite del que tú quieras yo le voy a poner aceite de oliva no del extra virgen para que no le dé tantísimo sabor aquí en españa hay aceite de oliva fuerte y aceite de oliva suave este es del suave entonces es porque si no sabe demasiado aceite de oliva y no queremos en este caso dejamos que se caliente bien y mientras te cuento un poquito de las maravillas de la cáscara de papa es desde luego que tiene fibra y es lo que más tiene fibra de la papa entonces deberíamos comerla luego otra cosa muy importante y muy interesante es que el índice glucémico de la cáscara de papa es muy bajo por lo tanto si tú le quitas a la papa la cáscara que estás comiendo sobre el almidón la vuelve un poco más engordadora si tú comes solo el almidón pues engordar engorda más en cambio si le dejas la cáscara pues evita que sea tan engordadora tiene mucho potasio tiene vitamina c te puede ayudar para aclarar la piel eso si no lo he investigado como si es que haces una infusión y luego te la untas no lo sé y por ahí dice mi hermana que saludos mi hermana dice que con la con el caldo con el que hierves la papa guardas el caldito y luego te lo pones en el pelo cuando te bañas para que no se te caiga el pelo e incluso que salga más eso no lo he comprobado todavía pero debe tener algo de cierto bueno ya que está caliente la sartén vamos a poner la cebolla primero que nada la cebollita la media cebolla te acuerdas media cebollita yo recuerdo de esta receta es de esas típicas imagínate esta viene desde la época de la revolución yo no sé si aquí en españa se acostumbra a comer también en méxico sí y sabe riquísima yo me acuerdo que esa la comí en mi casa y mi abuelita me contaba que pues en la época de la revolución mi abuelita nació en 1901 entonces ella me contaba que pues había que comer lo que lo que encontraras no y reutilizar todo lo que lo que se pudiera entonces ellos probablemente lo hacían intuitivamente o por ahorrar pero ya sabiendo todos los las propiedades que tienen pues es una pena no utilizarla no en este momento voy a poner chiquito estos chiles la verdad les cuento son de salva no pican nada vienen de marruecos qué es lo que más cerca queda de aquí donde se come picante pero la verdad es que hay algunos que pican en la parte más cercana al rabito este pica muy simbólicamente lo cual está bien porque como mis niños no comen tanto chile pues para ellos está bien y le voy a echar el ajote ese que tenía ahí que me encanta que sepa ajo lo hago esto porque después voy a echar las cascaritas de papa esto que se sazone un poquito que se integren los sabores luego he hecho las cascaritas de papa y después el jitomate y en los condimentos a mí me gusta que la cebollita esté casi casi que más bueno no quemada pero que empiece a agarrar con los hitos luego le voy a echar las cascaritas de papas esto será de unas 4 papas más o menos no las cascaritas de unas 4 papas a pros y aquí le voy a bajar un poquito para que no se me pase la cebolla el ajito y el chile y que se empiecen ya a ir sazonando a las cascaritas de papas cuéntame ahí en los comentarios si habías comido tú esto y sabías de su existencia porque yo la verdad es que lo recuerdo solo de mi familia nunca nunca he visto en ningún otro lugar que lo que lo preparen ni en ninguna casa le bajo un poquitín a la lumbre en este momento le voy a echar un poco de sal ahí media casi media cucharadita de café cafetera como dicen en inglés y esto empieza a oler como no tienes idea lo vas a saber cuando lo empieces a hacer empieza a oler a papita frita empieza a oler a la mezcla con la cebollita el ajo y el chile es una maravilla ya estoy salivando de verdad no es broma y en este momento que ya está el fuego clamando por otra víctima le vamos a echar los dos jitomatitos y tomate guaje o tomate pera como le dicen aquí lo echamos y esto le va a dar un poquito más de humedad a todos bajamos un pelín más a la lumbre y en cuanto el chitomate empiece a soltar su juguito se va a mezclar con todo lo demás se va a ablandar un poquito más la papita la cascarita de papa y va a saber qué maravilla voy a echar un pelín más de sal le voy a echar pimientita recién molida generoso me gusta que tenga ese picorcito y aquí tengo como estamos en españa te acuerdas estoy cerca de madrid como estamos por acá la mamá de una amiga la verdad es que buenísima onda nos trajo epazote lo secó ella misma el epazote y nos trajo unas hojitas porque aquí el epazote pues tampoco existe hay en algún lugar en este en castilla y león en el norte de españa lo conocen como te pero en lugares muy específicos yo donde sé que existe es en ponferrada pero en general no hay mucho de esto ves en cuanto cae al sartén con el juguito del del tomate ya se empieza a humectar también el epazote y empieza a soltar un aroma pero bueno riquísimo ya nada más nos queda nos queda esperar un poquito más como yo no tengo una tapa apropiada para este sartén le voy a bajar un poquito a la lumbre y le voy a poner mi super tapa si tú tienes una tapa mejor pues ponla yo le pongo esta y esperamos unos minutitos y después con unas tortillitas calientes vas a ver qué delicia esto ya lleva un ratito aquí mira qué rico se ve esto las cascaritas ya bien cocidas el jitomate como lo queríamos bien sazonado todo integrado le añadí un poquito de sal porque me pareció que le faltaba pero esto está listo para hacerse unos taquitos mira un consejito que te quería dar yo no tengo de esas bases para poner las cucharas entonces pues lo que hago es que me pongo un platito y ahí las pongo como este sartén también un eje de comal tenemos un comal pero la verdad es que como es muy delgadito luego se nos queman muy rápido las tortillas este ser al ser un poquito más dulcecito y al difundir un poco mejor el calor sirve perfectamente para un comal ahora si le subo un poquito más a la flama caliente una tortillita y ahorita te enseño cómo se ve ya en un traquito bueno como aquí les decía que los chiles son de salva le puse de mi deliciosa salsa de chipotles que hice yo mismo miren mis chipotles con una receta de mi hermana que me pasó y le voy a echar también una zanahorita que está de lujo le voy a pedir permiso a mi hermana para ver si me deja poner su receta de los chiles chipotles son deliciosos tienen piloncillo tienen canela tienen un montón de especias y llegó la hora más esperada del momento así que vamos a probar a ver qué tal buenísimo además me recuerda mi infancia maravilloso no te la pierdas sencillísima súper nutritiva aprovecha lo que tienes en casa y queda súper bien nos vemos a la próxima por favor danos like si te gusta suscríbete a la página y espera nuestros siguientes vídeos chao